Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Herbol, donde salud es felicidad. Yo soy el Dr. Luis Vásquez, ella es la nutrióloga Lupita Mares. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos. Vamos a iniciar con el tema de la caída del cabello, cómo fortalecer el cabello, así que iniciamos. ¿Qué es la caída del cabello? La distribución del vello corporal es que sale vello en el tórax, en la espalda un poco, en el escroto, los testículos, todo esto, ¿verdad? Toda esta cuestión. Pero, paradójicamente, hace que se quede calvo. O sea, la testosterona es lo que hace que el hombre se quede calvo, ciertamente. Es uno de los factores. Otro, la genética también tiene que ver para que alguien se quede calvo. Definitivamente que sí. Eso es algo muy cierto. ¿Tendrá que ver también la circulación? Sí. Tiene que ver si los hombres tienen mala circulación arterial, tienden a tener, pues, malos nutrientes hacia la parte distal del cuerpo, como piernas, manos y cabeza, entonces se les cae el cabello. Tan es así que un paciente diabético con mala circulación sanguínea tiende a tener las piernas sin vello. Ya no tienen pelo en las piernas por la diabetes, por la insuficiencia arterial en esa área. Ahora bien, hay un medicamento que se llama minoxidil, que hace que llegue más sangre hacia la cabeza, al cráneo, y en teoría hace que crezca el cabello. Hasta hay un capítulo de los Simpsons, donde el señor este homero, ay, se compró el minoxidil con un fraude que hizo y le crece el cabello que parece ya como rock de los 70, ¿no? Pero feliz el señor. No funciona así de bien el medicamento, créanmelo, pero bueno, está divertido. Lo que sí es cierto es que la alimentación tiene mucho que ver en eso, porque eso influye en la circulación. El ejercicio también sirve muchísimo para combatir el cabello. Miren, yo tengo una cabellera abundante, fuerte, fuerte. Véanla, véanla, no estoy mintiéndoles, ¿sí? Tú, compruébalo, Lupita, ahí, mira. ¿Me ves el cráneo en algún lugar? No. Está difícil encontrarme el cráneo, porque tengo mucho, mucho, mucho cabello. Mucho cabello. Tengo afortunadamente también buena genética, debo admitirlo, desde niño tengo mucho cabello. Pero hice un consejo que me dieron desde niño, que no usara acondicionador, porque eso debilita el cabello. Y me lo dijo una persona, una tía política, que se le estaba cayendo el cabello. Y en cuanto dejó de usar el acondicionador y empezó a usar jabón, se le dejó de caer el cabello. Y dije, ah, pues entonces, es cierto, ¿no? A utilizarlo, claro, es una buena recomendación. Pero hay más temas y que vamos a seguir. Bueno, a la caída de cabello, pues es un proceso de crecimiento. El cabello, pues se tiene que retirar, porque nace, crece, absorbe los nutrientes que necesita y se elimina. Se cae. En este caso, pues, bueno, se estima que al día se deben de caer 100 hebras de cabello. Pero ya sí cae, si se cae más de esa cantidad, ya es porque ya hay algún otro factor. Como lo acaba de mencionar, a veces en los casos muy graves, ya se ve el cuero, el cuero cabelludo que van quedando como algunos parches. O incluso también algunos espacios muy notorios. En este caso, ya estamos hablando de un proceso muy grave. Y cuáles son las causas que puede llegar a provocar la caída de cabello, entre otras, las que nos acaba de mencionar ya el doctor Luis. Pero también se puede deber alguna deficiencia nutricional, alguna anemia también puede llegar a provocar por el mismo consumo, porque no tenemos suficientes nutrientes, hay falta de hierro y eso puede llegar a ocasionar que se caiga el cabello. Entre otras, también algunas enfermedades, como la tiroides también, entre los que nos comentaba también el doctor Alejandro, el doctor Luis, perdón. Y también algunos factores hormonales, ya sea en el embarazo o en la menopausia, también se puede llegar a caer un poquito más el cabello. Entre otros de los factores, también se puede presentar, por ejemplo, nosotros en las mujeres, pues que utilizan mucho lo que es la plancha, la secadora, por algo de calor en el cabello. Eso también puede llegar a que se nos caiga un poco más o algún tinte. El tinte sí se puede mencionar, pues para ambos, porque tanto hombre como mujer, ya la mayoría de los hombres también por taparse alguna canita o algo, o las mujeres también, eso también puede llegar a ocasionar que el cabello se debilite y eso también haga que se nos caiga el cabello. Entre otras causas, pues alguna enfermedad crónica, como ya lo mencionábamos, o por consumo de medicamento. Cuando estamos hablando de un padecimiento ya muy grave como el cáncer, pues sí, ya sería uno de los síntomas normales que se puede caer este tipo de cabello. Algo de depresión, algún medicamento para la artritis, anticonceptivos, también se puede provocar que se caiga lo que es el cabello. Y cómo podemos prevenir esta caída de cabello, como lo acabo de mencionar el doctor Luis. Utilizar ese tipo de jabón, no utilizar champú, no utilizar acondicionador, porque eso también tiene muchos elementos para el cabello que provoca que se caiga tanto. Yo ni siquiera, yo tengo más de 20 años de no usar ningún champú. Alguna vez sí lo he usado cuando por algún motivo me baño en algún lugar que no es donde yo vivo. Y nada más tienen champú, por algún motivo digo, bueno, pues me voy a usar este, ¿verdad? Pero no lo uso de diario. Y menos el acondicionador. Esto que les digo no es ciencia, es nada más mi opinión personal. Pero he hablado con varias personas y de verdad todos me platican. No, no, sí es cierto, el acondicionador se siente que el cabello está hasta más débil. Y está más bonito, pero más manejable, pero está más débil. Se siente rápido. Entonces yo les hago caso, porque para mí tiene sentido. Aunque no lo he visto en ningún libro o nada, como que es un poco de sabiduría popular, llamémosle así, ¿no? Claro, y además ha observado. Entonces, pues, ¿qué más queda de decir? Prácticamente lo ha comprobado en ese cabello que tiene. Y tengo hermanos que ya están quedando calvos, ¿eh? O sea, tenemos la misma genética. Porque usan algo de... Ah, sí, 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 acondicionador y cosas así. Acondicionador. Yo uso por jabón, así, el más barato que encuentro, de ese. Claro. Yo soy más del mercado. Sí. También lo que les podemos sugerir es que no se bañen tanto con agua caliente. El agua caliente también ocasiona que se caiga mucho el cabello. Mejor tratar de bañarse con agua fría y más en temporada de calor. El agua fría nos mantiene más despiertos, fortalece el sistema inmune, ayuda para la circulación, te tiene más energía, bueno, va a amanecer con más energía una vez que se termine de bañar. Entonces, el agua fría es increíble, tiene muchos beneficios buenos. Entonces, mejor bañarse con agua fría que con caliente. También recomendamos que el cabello no se enlave todos los días, sino cada tercer día utilizar algún tipo de cofia o algún gorrito para que pueda utilizar y solamente se pueda bañar el cuerpo sin problema. Pero tratar de no bañar todo, bueno, de no enjuagar todo el cabello, pues no, no lavárselo. También sería necesario, pues, que cambie sus hábitos alimenticios, llevar dieta vegetariana exclusiva, que es lo que sugerimos. El consumo de vitamina A, esa vitamina A la puede encontrar en la mayoría de frutas y verduras, zanahoria, melón, algunos cítricos, el mango también. Y vitamina A del complejo B, que tiene lo que tiene, viene en el arroz, viene en la cebada, viene en el trigo, viene en las lentejas. Vitamina C en los cítricos, que viene el limón, el kiwi, la piña, y podemos encontrar esa vitamina que también nos ayuda para evitar la caída de cabello. Y la B9, esa B9, pues, es muy común, el ácido fólico, que lo podemos encontrar en la naranja, guayaba y en algunos ciertos cítricos. Entonces, podemos también utilizar para el cabello, sábila con jengibre, así me lo comentaba una paciente que le ayudó, le ayudó mucho. Utilizamos esta sábila con jengibre, lo licuamos y lo utilizamos en nuestro cabello, aunque sea una media hora o hora y media antes de que se bañe, y ya se lo puede retirar sin problema. Hacer algunos masajes en cabello, por ejemplo, desde el folículo, utilizar algún aceite de almendras, ese aceite va a ayudarle porque va a darle un poquito más aspecto al cabello, lo va a hacer un poco más brilloso, y aparte el aporte de proteínas que le va a ofrecer. No utilizar shampoo, como les comentábamos, nada, utiliza exclusivamente el jabón que nos comenta el doctor, y un aceite de coco con vitamina E. Ese aceite de coco también es muy bueno, o consigue, pueden consumir el, conseguir el aceite de coco y pueden añadirle alguna vitamina E en extracto, en cápsula, perdón, y ya lo agregan a ese aceite de coco y nos damos algunos masajes circulares en el cabello. Eso también es muy bueno para su crecimiento y también le ayuda para evitar lo que es la caída de cabello. Bueno, miren, los hombres tienen que recordar que, bueno, también las mujeres, pero que el cabello es una especie así como el marco, es como si fuera el marco de un cuadro, y la cara es un cuadro, entonces el marco resalta las características del cuadro. Entonces es importante que tengan un cabello saludable, fuerte, vigoroso, bonito, que se vea bien. Bien, porque los hombres cuando empiezan a perder el cabello, se avejentan mucho y empiezan a perder mucha seguridad en sí mismos, eso es una realidad tan es así que hasta les hacen trasplante de cabello desde aquí atrás hacia el frente, hacen todos los procesos para revertir este problema de la calvicie. Cuando no hace falta, con que lleven los consejos que dimos, con eso va a ser suficiente. Pues sí, ese es mi consejo del día de hoy. Si quieren venir a consulta, amigos, recuerden que estamos en dos domicilios, en Guadalajara, en este domicilio, y en León, Guanajuato, también está aquí apuntado en la pantalla. También pueden venir a consulta, también pueden atenderse por teléfono, damos consulta por teléfono. ¿Tú atendiste a alguien por teléfono hace rato, no Lupita? Claro, sí, es una paciente de Estados Unidos que va muy bien, la verdad. A ver, a ver, dinos, dime. Ella venía, bueno, la atendía ya hace tiempo, pero otra vez volví a retomar la consulta. Tiene un proceso de vértigo, ya prácticamente todos los días muy almareada, se sentía muy mal, su presión arterial también la manejaba muy alta. Entonces, ahorita ya, como me comenta, que ya ha mejorado mucho su presión arterial. Los síntomas del vértigo, pues prácticamente ya desaparecieron. Sus evacuaciones mejoraron también, ya que también era una paciente estrella. Vamos a entrevistarla aquí en el YouTube para testimonio, ¿no? Sí, sí me gustaría que nos pueda ofrecer su testimonio, solo que necesitamos cuestión de platicarlo con ella, a ver si es posible, pues, que pueda darnos su testimonio. Claro, ¿cómo no va a poder? Es un cambio enorme. Ahí luego le hablas a Lupita, a ver si al rato, luego. Bueno, ya se acaba el tiempo. Así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!